Imagínatelo, estás charlando con una mujer, la conversación fluye y, de repente, ella se interesa por ti. Empieza a preguntarte por tus planes de futuro, tus aspiraciones profesionales y tu familia. No son preguntas casuales. Hoy te explicamos por qué estos temas son importantes y cómo estas preguntas más profundas demuestran un interés serio. No te pierdas cómo descifrar la verdadera intención de sus preguntas. Si eres nuevo aquí asegúrate de suscribirte y pulsar la campana de notificación para que nunca te pierdas una subida. Si tienes alguna pregunta, coméntala más abajo e intentaré responder a todas las que pueda. Ahora vamos a sumergirnos. 1. Tu pareja ideal. Cuando una mujer te pregunta por la pareja de tus sueños, no está hablando por hablar. Básicamente, estás sosteniendo un espejo y preguntando, ¿me ves en este reflejo? Es una forma inteligente de averiguar si encaja en el perfil sin exponerse de forma demasiado obvia. ¿Estás describiendo a alguien a quien le encanta la aventura y la espontaneidad? Puede que empiece a planear una escapada sorpresa de fin de semana. ¿Le dices que te gustan las conversaciones intelectuales? Verás como suelta que está en un club de lectura. Es como un juego de Tetris humano en la vida real, en el que ella intenta ver si sus piezas encajan en tu puzle. 2. Objetivos futuros de la relación. Cuando menciona la palabra con F, futuro, no está soñando despierta. Es su forma sutil de comprobar si el GPS de tu vida tiene el mismo destino que el suyo. Si empiezas a sudar ante la mención del matrimonio y ella ya ha elegido nombres para vuestros futuros hijos, Houston, puede que tengamos un problema. Pero si ambos se iluminan ante la idea de una valla blanca o están de acuerdo en que el matrimonio está tan pasado de moda como los teléfonos móviles, puede que hayas encontrado a tu copiloto para el viaje de tu vida. Recuerda que no hay una respuesta correcta, a menos que estés mintiendo. Entonces la respuesta correcta es, buena suerte, colega. 3. Tus actividades favoritas para salir. Cuando te pregunta por tu cita nocturna ideal, no solo está mirando escaparates en busca de ideas, sino que básicamente está elaborando un plan para vuestras futuras salidas. Si mencionas que te encantan las aventuras al aire libre, no te sorprendas si la próxima vez aparece con botas de montaña. ¿Prefieres las noches en casa? Puede que, casualmente, tenga a mano un nuevo juego de mesa y tu comida para llevar favorita. Es su forma de decir, quiero crear recuerdos contigo que no impliquen Netflix y relajarme de verdad. Así que, sé sincera, pero quizás guárdatelos, con cursos competitivos de comer perritos calientes, para ti por ahora. A menos que eso sea lo tuyo, en cuyo caso, más poder para ti, campeón. 4. Tus experiencias románticas pasadas. Cuando se sumerge en las aguas de tu historia romántica, no solo estás siendo entrometida. Está intentando recomponer el puzle de tu corazón. ¿Has aprendido algo de tus relaciones pasadas? ¿Sigues colgado de un ex? Es como si estuviera haciendo una comprobación sigilosa de tus antecedentes, pero en lugar de tu puntuación crediticia, busca tu crédito emocional. Sé sincero, pero no lo conviertas en una sesión de terapia. Un poco de misterio mantiene el interés. Solo recuerda, si empiezas a enumerar ex como si recitaras la lista de la compra, podrías encontrarte de nuevo en el mercado más rápido de lo que puedes decir, no eres tú, soy yo. 5. Cómo pasas tu tiempo libre. Cuando indaga en tus actividades de tiempo libre, no solo está entablando conversación, está buscando posibles aventuras compartidas. 6. Si le dices que te gusta la escalada, puede que se esté imaginando a sí misma guiándote a nuevas cotas de romanticismo. ¿Le encanta ver documentales poco conocidos? Podría estar preparando mentalmente una lista para vuestra próxima noche de intimidad. Es su forma de ver si las piezas de tu puzle encajan en el gran rompecabezas de la vida. Pero cuidado, si tu idea de un buen momento es reorganizar tu cajón de los calcetines, puede que quieras animarlo un poco. A menos, claro, que sea la mayor fan de Marie Kondo. Entonces te ha tocado el premio gordo, Diablo Ordenado. 6. Sus puntos de vista sobre el amor y el romance. Cuando empieza a hablar poéticamente de amor y romanticismo, no está haciendo una audición para una obra de Shakespeare. Está intentando averiguar si tu corazón late al mismo ritmo romántico que el suyo. Eres un romántico empedernido que cree en las almas gemelas o más bien del tipo, ¿el amor es una reacción bioquímica? Esta es su manera sutil de averiguar si es probable que la sorprendas con flores o con un artículo científico sobre las feromonas. Sé sincero, pero guárdate por ahora la teoría de que el amor es sólo una estratagema de marketing de las empresas de tarjetas de felicitación. A menos que quieras que tu vida amorosa se extinga como los dowdows. 7. Lo que sientes por ella. Ah, la pregunta del millón. Cuando busca tus sentimientos, básicamente está jugando al póker emocional, intentando ver tu mano sin revelar la suya. Puede que te pregunte, ¿qué piensas de mí?, tan a la ligera como, ¿qué tiempo hace?, pero créeme, está pendiente de cada palabra. Es como un juego de jengue emocional de alto riesgo, un movimiento en falso y todo puede venirse abajo. Un consejo profesional, la sinceridad es tu mejor baza. Si te gusta, díselo. Pero evita el entusiasmo del tipo, ya he puesto nombre a nuestros futuros hijos. 8. Lo que te hace feliz. Cuando te pregunta qué es lo que te anima, no está hablando por hablar. Te está pidiendo el mapa del tesoro de tu corazón. ¿Se le enciende la luz cuando habla de su perro? Puede que esté pensando en collares a juego. ¿Le entusiasman los juegos de mesa poco conocidos? Podría estar planeando noches de juegos en su cabeza. Es su forma de averiguar cómo hacerte sonreír sin recurrir a las peleas de cosquillas, a menos que eso sea lo que te hace feliz, ribón con cosquillas. Así que sé sincera, pero de momento guárdate el, soy más feliz cuando estoy sola, para ti. A menos que la soledad sea lo tuyo, en cuyo caso, disfruta de tu paz y tranquilidad, magnífico ermitaño. 9. Tu zona de confort. Cuando usmea en tu zona de confort, no solo entabla conversación, sino que traza un mapa de tus límites. 10. ¿Te gusta el karaoke? Puede que esté planeando vuestro debut a dúo. 11. ¿Mencionas que te aterrorizan las alturas? 12. ¿Podría estar tramando ayudarte a vencer ese miedo, o tachar el paracaidismo de sus ideas para citas? 13. Es su forma de averiguar dónde están tus límites y si puedes superarlos, con cuidado, claro. 14. Recuerda que hay una línea muy fina entre ampliar tus horizontes y dejarte presionar por la incomodidad. 15. Si ella te propone hacer puente y ni tú eres más de acariciar conejos, puedes negarte. 16. Tu zona de confort, tus reglas. 17. Tus manías en las relaciones. Cuando está indagando en tus manías sentimentales, no solo está entablando conversación, sino que básicamente está tomando notas para su manual, como no liarla. 18. Si le dices que no soportas a las parejas pegajosas, puede que empiece a tomárselo con calma, aunque esté nombrando en secreto a vuestras futuras mascotas. 19. ¿Dices que odias la mala comunicación? 20. Mira cómo se convierte en un mensajero de texto humano, manteniéndote siempre al tanto. 21. Es su forma de evitar posibles minas terrestres en el terreno del amor. 21. Pero recuerde, si su lista de manías es más larga que la Constitución, quizá quiera hacer un poco de autorreflexión. 21. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, excepto tú, criatura intachable. 21. Tus sueños futuros. 22. Cuando te pregunta por tus aspiraciones futuras, no se limita a entablar una conversación trivial, básicamente te está pidiendo que le eches un vistazo al tráiler de la película de tu vida. 23. ¿Sueñas con montar una granja de llamas en Perú? Puede que ella ya esté haciendo las maletas, y aprendiendo a tejer. 24. ¿Quieres convertirte en el próximo magnate de la tecnología? 25. Podría estar planeando cómo convertir tu garaje en la cuna de la próxima gran startup. 26. Es su forma de ver si vuestras trayectorias vitales van en paralelo o en paralelo. 26. Pero recuerda, si tus planes de futuro implican vivir en una cueva y comunicarte solo con señales de humo, mejor guárdatelo para ti. A menos que a ella le guste eso, en cuyo caso, feliz vida en una cueva. 27. Sus preferencias en el afecto físico. Cuando te pregunta sutilmente, o no tan sutilmente, por tus preferencias en materia de caricias, no está escribiendo un trabajo de investigación sobre el contacto humano. Está intentando averiguar si eres más de los que se abrazan en público o de los que se cogen de la mano por debajo de la mesa. 28. Es su forma de saber si te sentirías cómodo si te abrazara o si debería empezar chocando los 5 e ir subiendo el tono. 29. ¿Te gusta la pedea? 30. Puede que esté planeando vuestro debut como la pareja más mona del barrio. 30. ¿Más reservada? 31. Podría estar practicando sus miradas significativas. 31. Recuerda que no hay una respuesta correcta, a no ser que prefieras no tener ningún contacto físico. 32. En ese caso, reconsidera si realmente estás saliendo con alguien o solo eres muy bueno distanciándote socialmente. 13. Lo que más valoras en las relaciones. Cuando indagan los valores de tu relación, no se limita a charlar, sino que te está pidiendo el plano de tu corazón. 31. ¿Lo tuyo es la confianza y la comunicación? 32. Puede que empiece a contarte sus secretos más profundos y a enviarte mensajes con todos sus movimientos. 33. ¿Valoras la independencia? 34. Observa cómo de repente se apasiona por sus aficiones en solitario. 35. Es su forma de ver si los cimientos de vuestra relación coinciden. 36. Pero recuerda que si tu valor fundamental es tener siempre la razón, quizá debas prepararte para algunos debates interesantes. 37. A menos que ella comparta ese valor, en cuyo caso, buena suerte para encontrar un sitio donde cenar, nunca. 38. Pero al menos tendréis hambre juntos. 38. Y ahí lo tienes. 39. Si te ha gustado el vídeo de hoy, déjame un comentario a continuación e intentaré responderte lo mejor que pueda. 39. Descubre más seleccionando cualquiera de las opciones en pantalla. 40. Gracias por ver, por favor como, comentario y suscribirse para más. 40. ¡Gracias! 44. ¡Gracias! 45. ¡Gracias!